Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo, esta noche si tú quieres yo me ofrezco. Para eso y más, tú dímelo nomás. Si te falta alguien que sirva de pretexto, para que tú ya lo dejes por completo. Úsame y veas, no te arrepentirás, conmigo no te va a faltar amor y si te falta lo hacemos.